Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en el canal de La Opinión, tu canal. En donde como ya sabrán, Claudia Sheinbaum ha decidido poner a partir del día lunes 7 de junio el semáforo epidemiológico en color verde. Obviamente mucha gente se alegró sobre esta noticia, pues finalmente llegamos al tan esperado semáforo verde. Pero obviamente hay opiniones encontradas, pues aunque aún nos rebosan de alegría porque finalmente estamos en este semáforo, hay quienes dicen que no es momento de ponerlo en verde. No sabemos si es realmente por las elecciones, o sea que si realmente los contagios estén bajando. Pero desgraciadamente, aunque ya han abierto muchas cosas, sigue latente el contagio y que pueda volver a regresar en un tiempo no muy lejano el maldito semáforo rojo o el semáforo naranja. ¿Qué opinan ustedes de que Claudia Sheinbaum decidió poner el semáforo epidemiológico en color verde? ¿Creen que ya es momento o que todavía tenía que esperarse quizá uno o dos meses más? Ya que con esto debemos recordar que las aulas y las escuelas deben estar ya abiertas con alumnos. Obviamente no con el aforo al 100%, sino de manera escalonada. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes de esta nueva noticia? Esperamos sus comentarios abajo de nuestro video. Si el video les gustó, regálenos un like y una suscripción. Nos estaremos escuchando en las próximas emisiones. Muchas gracias.